¡Suscríbete al canal! Alguna cosilla leve Aunque no recuerdo si había boss final En esta zona Eh, lo hice hace nada ¡Hostia, la gana! ¡Hostia, hostia! Que al final la palmo Eh, la otra vez que lo hice Ni siquiera la llegaron a quitar vida Y ahora está en amarillo ya Se está arrastrando Lo estoy haciendo horrible Voy a concentrarme Me voy a coger este arma Que es más maniobrable Porque si no La tengo en la mierda Y no creo que la pueda curar, ¿no? Voy a probar No, no No me da opción a curarla ya Uf, espero que no la maten, eh Vale, vamos a ver Ahora ya barjará Y yo tendré que ir por la izquierda O sea, la van a pegar Mierda, mierda, mierda La he dejado sola La he dejado sola Le queda un toque Ahora sí que le queda un puto toque Buah, madre mía La tengo en la mierda, loco No, no, no Venga, venga, venga Al final creo No, todavía quedaba otra Mierda, mierda Después de esta queda otra Hostia Y solo la Solo la tengo a un toque Menos mal que grabé al final Vale, creo que ya nos separamos Sí Nos separamos de ella De puta madre Ahora estoy por mi cuenta Y no tengo que preocupar por nadie Menos mal Eh, no era tan difícil esa mierda De hecho la Ayer cuando me lo pasé Eh, no le quitaron vida Directamente Pero cero de vida le quitaron Y ahora Eh De hecho lo he hecho muy mal Pero bueno Ahora En puto rojo estaba Vale, tenemos que activar Bueno, parece que tenemos que subir primero Porque si no No nos deja activarlo Vale, subimos por aquí Ahora nos comeremos los lásers Investigamos esto Y ahora tenemos que activar Las cuatro estaciones Del láser este Vamos a empezar por la derecha Porque la vez que fui por la izquierda No me voy a dejar nacer Nada Vale, activamos una No se puede saltar esta Esta estrenita Hostia Que hijo de puta Justo al cambiar de cámara Eso es trampa Vale A tu puta casa Subimos por aquí Fuck you And fuck you Vale Subimos por aquí Y vamos a activar La segunda Activamos la segunda Tampoco se puede saltar esta En la siguiente voy a aprovechar Para beber agua En el aire Boom Vale, bajamos Y ahora Las de la parte de la izquierda Bajamos por aquí Ahora en el cambio de cámara Que no me jodan Uff Y sin el cambio de cámara También me querían joder Vale, salimos por aquí Tenía que activar el de abajo primero Bueno, el activo el último Da igual Como luego tengo que bajar igualmente Vale, seguimos avanzando Por aquí Y ya quedan nada Ni cinco minutos, gente Vale, activamos este Ah, no nos dejan activar Joder Ya estoy perdiendo tiempo Pues he perdido mucho tiempo En muchas zonas Y aún así Vamos a hacer un tiempazo Vale, vamos a activar esto Se me ha olvidado que son primero Los de abajo Y luego los de arriba Y ahora he hecho un traguito De agua Que me va haciendo bastante falta Vale, vamos a subir Luego hacemos otra vez Rápido Y activamos El último switch Cojonudo Tiene que haber boss final Porque si no Es que Estoy tan concentrado en O sea, llevo tanto tiempo Tan concentrado en esto Que no me acuerdo del final Y lo hice hace unas horas O sea Ayer Ayer de madrugada O sea, hace unos horas Que lo hice Así que vamos con la Ahora sí que sí 100% Zona final del juego Vamos al archivo Hostias Espera Que igual queda más todavía Sí Igual queda más Porque no recordaba Que hubiera más archivos Igual queda más Hostias Igual queda una zona entera Y estoy ya flipándome De hecho me parece Que queda una zona entera Con boss final Otro archivo Sé que de dinofiles Había 11 Y creo que ya los tengo todos Así que No voy a investigar más A ver si hay más dinofiles Me la voy a jugar A no grabar Pero Pero voy a comprar cosas Me la voy a jugar A no grabar Sé que esta es la zona final Y me la voy a jugar Para no grabar Pero voy a comprar El puto lanzacohetes Hostia No tengo puntos Oh Que putada Pues voy a comprar Yo que sé Lo más cheto que haya Esto Vale Ahora puedo resucitar No Grabar no voy a grabar Pero voy a recargar Mis putas armas De hecho Voy a gastar todos los puntos Que me quedan A tomar por culo Si es que Vale Vamos a cargar esto No lo he cargado Joder Soy gilipollas Y A ver La última zona No la puto recuerdo Tío Vale Vamos a ver Más medkits De hecho Justo de lo que he comprado yo Vale Siguiente zona No me acuerdo Joder Es que no me acuerdo Tío A ver que había que hacer Por aquí De hecho No me deja Ah Que hay unas escaleras Joder Juraría que no había que hacer Nada más Que esto ya es el final Pero sin pelear Ni nada Vale Paso escenita Me dice Que la chica Si si Creo que O sea Acaba así Sin clímax Ni nada No si Creo que Si 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 Había voz final Ya me acuerdo Tenemos que activar el satélite Ahora Si que hay voz final Gente Saltamos la escenita Y nos vamos a encontrar Y este quita Tenemos un tiempo De 5 minutos Y quita Muchísima vida Y nos va A joder Nos va a joder Esto Podemos morir directamente Si no vamos directamente Corriendo Si nos tira del puente Nos mata Directamente Y aquí En lo que pasamos Vamos a comer hostias Si o si Es casi inesquivable Este bicho Por las zonas tan estrechas Que En las que peleamos De hecho ahí lo esquivo Pero bueno Activamos esto Nos vamos a la derecha Del todo Activar El satélite Y aquí como veis O sea Nos acosa todo el rato Voy a curarme Menos mal que O sea Tengo curaciones aquí Para aburrir Desde el principio del juego Y este es el boss final Gente Ahora si que si Antes hemos hecho El boss final de Regina Porque a Regina No la vamos a controlar más Y ahora nos toca El boss final Del Se llamaba este Dylan o algo así No me acuerdo Del cachas este De rubiales Ahora En cuanto empieza a hacer Sus combos El puto dinosaurio No te deja avanzar Empieza a pegar Y demás Luego con el grito Te tira al suelo Y te cuesta levantar Vale Aquí amamos las dos Y nos tenemos que ir ahora Al panel central Para que el láser Se cargue al puto dinosaurio No es muy difícil Hay que saber Solo Y si no te lo sabes Tampoco Es muy difícil Descubrirlo Pero bueno Aquí sobre todo Si vienes sin ninguna apuración Pues Te joden Porque Te va a quitar ruida Si o si Seguro que hay alguna forma Para esquivarle 100% Pero Yo no la conozco Al menos Así que Vamos a darle Me he dejado pasar con el puto cico Me he quedado Tu puto Buah El puto crito Vamos a levantarnos rápido Y vamos al terminal ¿Me da tiempo antes de que me pigue? Si Y creo que voy a dejar La escenita del láser Para echar un trago De hecho No la voy a dejar Porque es mejor que lo veamos Cuando En la serie que voy a subir De la historia Así que bueno Podéis ver un agujero ahí Enorme Ya he dicho que Iba a decir A saber de que será Pero ya he dicho Que es de un puto láser Por satélite En fin Yo también Me debería haber callado Y teníamos un timer De 5 minutos Y lo hemos hecho Nos han sobrado 3.23 O sea que Joder Lo he hecho bastante De puta madre Esta escenita No se puede pasar Así que No sé si lo cortaré En post-pop Para que no veáis El final del juego Probablemente lo haga Porque no me puedo soltar Esta escena Porque ya me lo he pasado O sea que Time Time out Time out No sé Creo que me lo he pasado Antes de 2 horas y media Esto probablemente lo corte O bueno No, voy a dejar el final del juego Si queréis No spoilearos Vale, esto lo puedo soltar Sí, lo puedo soltar Vale, vamos a ver Parece que ya están por acabar Y ahora nos van a dar El rango Que es lo puto más importante Porque Hemos hecho la serie De esta forma Para obtener el puto mejor rango Así que ahora Como me den un rango de mierda Me tienen que dar un rango bueno Como me den uno de mierda Me cago en todo Tenemos rango Rango A Que es el máximo Creo que no hay rango Lo voy a mirar Por ahí arriba Tendréis una pantallita Como que Si hay rango S o no Pero creo que el rango máximo Es el rango A Si no hay rango S Lo pondría aquí arriba No hay rango S He conseguido lo mejor Nos lo hemos pasado El juego al final En 2 horas 16 minutos 32 segundos Cometiendo Muchísimos errores Creo que puedo bajar De las 2 horas De hecho Igual si bajo de las 2 horas Nos dan el rango S Bueno Tengo todos los dinofiles Que es todo importante Creo que la siguiente vez Que me lo pase Voy a intentar Aunque sea en privado Voy a intentar bajar De las 2 horas A ver si me dan rango S Porque es que Sé que puedo Bajar de las 2 horas Muy fácil Agilizando los menús No perdiéndome En las zonas Que me perdí Y no parando tanto A comprar En las máquinas En las balas O sea Optimizando la munición Y demás Podría bajar De las 2 horas Muy fácil Así que bueno Miraré a ver Si hay rango S Pero hasta entonces Yo me quedo con Con la alegría De tener el rango máximo Vamos a acabar La serie por aquí Hostia A ver Buenos a words You got an EPS Platinum card You will be able To buy weapons With unlimited ammo O sea Que con esta tarjeta Por obtener el rango máximo Podemos comprar armas Con munición ilimitada Bueno Y esto es comprar Dinosauros Para Para el modo especial Este No nos da para más Para Solo nos quedan 2 De todo lo que había Porque compré En mi anterior ran Todo lo que había arriba Y demás O sea que cuando compre Estos 2 Ya tendré Todo lo del juego Y bueno Es para el modo Para el modo especial Este que bloqueé Igual lo subo en otro vídeo Y tal Vamos a Sobre escribir esto Vale Ahí lo tenemos Y No mucho más Gente Ya nos hemos pasado El juego El Extra Crisis Lo miraremos En otra partida Quizá Cuando En la partida En la que suba la historia Más tranquilamente Y todo eso Así que nada Me despido por aquí Gente Espero que os haya molado La puta serie Ya Os emplazo Como he dicho anteriormente A ver La otra serie Que voy a subir De Dino Crisis 2 Pero con toda la historia Para que nos entremos bien De todo Porque esta ha sido Un Me lo he ruseado Me lo he intentado Spirranear un poco Y nada más gente Hasta luego Adiós Bueno Si os gusta Darle a like Y toda esa mierda O suscribís O hacéis Lo que os salga La polla Que se me había olvidado Por recordarlo Así un poco Y nada más que decir Hasta luego Adiós ¡Gracias!